Si, mi señor, dividiremos nuestras fuerzas. Mi señor, el enemigo nos asedia. ¿Qué hacemos? ¡Tened fe! ¡Dios sigue con nosotros! ¡Reagrupaos! Continuaremos al alma. ¡Dios sigue con nosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Pasamos al ataque, mi señor! ¡Dejadme atacar, mi señor! ¡Sí! ¡Mi señor! ¿Perdonamos la vida a alguno? ¡Los hemos destrozado! ¿A quién me enfrento? ¡Nos aproximaremos, mi señor! ¡Nos detendremos a hacer noche! ¡Basta de palabras! ¡Desembainad la espada! Nombrad al enemigo, señor. ¿Sí? Comunicadme vuestras órdenes. ¡Sí! ¡En marcha! Nombrad al enemigo, señor. ¿Qué ordenáis? ¡Vamos! ¡Dejadme atacar, mi señor! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡A quién nos enfrenta! ¿A quién me enfrento? ¡Nombrad al enemigo! ¡A quién me enfrento! ¡Mi señor! ¡Perdonámoslo! ¡Nombrad al enemigo, señor! ¡Continuaremos! ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡A quién me enfrento! ¡Nombrad al enemigo, señor! ¡No! ¡No! ¡Nombrad al enemigo! ¿Qué ordenáis? ¿Mi señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? Dios nos asistirá, soldados. ¡A la batalla! Sí. No podemos llegar hasta allí. Sí, mi señor. Nos separaremos del ejército, mi señor. Mi señor, nos acometen. Tenemos que retirarnos de inmediato. Continuaremos mañana, mi señor. ¡Nos han vencido! ¡Que Dios os infunda valor! ¡Reagrupaos! Continuaremos al alba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a sus fieles! ¡¿Tenemos que escondernos, mi señor?! Estoy dispuesto, pero no puedo, señor. ¡Gracias! 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 ¡Victoria! ¡Sí! ¿Majestad? ¡Sí! ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! Hoy no vamos a avanzar más, señor. ¡Dejad de atacar, mi señor! ¡Mi señor! ¿Perdonamos la vida a alguno? ¡No hemos tenido piedad con ellos! ¡No se lo merecían! ¡Los hemos destrozado, señor! ¡Comunicadme vuestras horas! ¡Soldados, en marcha! ¡Soldados, en marcha! ¿Qué ordenáis? ¡Tenemos un problema, señor! ¡El enemigo nos asedia! ¡A las murallas! Acamparemos aquí, mi señor. ¡Estocho! ¡Estocho! ¡En marcha! ¡Señor! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Señor! ¡Me hea! ¡Así! ¡Señor! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Much! ¿Tenemos que escondernos, mi señor? Mi señor, nombrad a... El siervo de Dios. Nombrad al pagano al que debo juzgar. No hay piedad para la herejía. No hay piedad para la herejía. Mi señor, ¿perdonamos la vida a alguno? Jeje, venga. ¡Tenemos la jornada, señor! ¡Victoria! Una posición magnífica para atender. ¿Qué ordenáis? ¡Sí! ¡Nos acercamos a la batalla! Así finaliza la marcha de hoy. ¡Sí! ¡En marcha! Continuaremos mañana, mi señor. ¿Qué ordenáis? Majestad. Comunicadme vuestras órdenes. ¡Sí! ¡Pasaremos por encima de nuestras víctimas! ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Nombrad al enemigo, señor! ¡Sí! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! Comunicadme vuestras órdenes. ¡Les empiaremos al infierno o a algún lugar peor! ¡Adelante! No hemos tenido piedad con ellos. ¡No se lo merecían! No tuvieron ninguna oportunidad. Los he silenciado. ¡Dejadme atacar, mi señor! ¡Soldados, en marcha! ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! Comunicadme vuestras, mi señor. ¡En marcha! ¿A quién me enfrento? ¡Sí! ¿Qué ordenáis? ¡En marcha! Majestad. Comunicadme vuestras órdenes. ¿Qué ordenáis? ¡Sí! Hoy no vamos a avanzar más. ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Dejadme atacar, mi señor! ¡Nos aproximaremos, mi señor! ¿Sí? ¡Vamos! Continuaremos mañana, mi señor. ¿Qué ordenáis, noble señor? Con honor. Continuaremos al alba. ¿Qué ordenáis? ¿Eh? ¿No podemos llegar? ¿Seguro, noble señor? ¿A quién me enfrento? ¡Pasaremos por encima de nuestra... ¡Victoria! ¡Soldados, en marcha! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Los atacaremos con honor, mi señor! ¡Gracias por librarnos de todo mal! ¡Sí! ¿Qué ordenáis, noble señor? Continuaremos al alba. ¿Qué ordenáis, noble señor? Con la bendición de Dios... ¡Dejadme atacar, mi señor! ¡Les enviaremos al infierno o a algún lugar peor! ¡Adelante! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Con honor! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Dios nos asistirá, soldados! ¡Dios! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Con la bendición de Dios y la vuestra, marchamos a la batalla! ¡Dios bendito! ¡Gracias por librarnos de todo mal! ¡Los atacaremos con honor, mi señor! ¡Una victoria muy honorable, mi noble señor! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Con honor! Sí, mi señor Sí, mi señor Hasta aquí podemos llegar hoy, mi señor Ese rumbo no es posible No podemos llegar hasta allí Pero, mi señor Eso es imposible No podemos llegar hasta allí Listo para comerciar Hoy ya no puedo avanzar nada más ¿Qué ordenáis? Así es Ya mencionábamos Cuidado Ahí ¿Qué ordenadadadadadad on핑aron? ¡Ah! Pues ¡Qué ordenadadadadadada! ¡Biena tu Utah, mi estado! ¡Ah! Muy bien, mi señor. Tenderemos una trampa en los... ¡Sí! ¡En marcha! Continuaremos mañana, mi señor. Saludos, Alteza. Busco un pretendiente o un simple acuerdo. Majestad. ¡Vamos! ¿A quién me enfrento? ¡Sí! ¿Qué ordenáis? ¡Vamos! Nombrad al enemigo, señor. ¿Qué ordenáis, noble señor? Majestad. Comunicadme vuestras órdenes. ¡Soldados! ¡En marcha! ¿Qué ordenáis, nobles? ¿A quién me enfrento? Comunicadme vuestras órdenes. ¡Nos aproximaremos, mi señor! ¡Dejadme atacar, mi señor! ¿Mi señor? ¿Quién propaga la energía? Este apóstata pagará por dar la espalda a Dios. ¡Listo para comerciar! ¡Voy de camino! ¡Como deseéis! ¡Voy de camino! ¡Nombrad al enemigo! ¡Pasaremos por el fin! ¡Adelante! ¿A quién me enfrento? ¡Sí! ¡En marcha! ¿Qué ordenáis? ¡Sí, señor! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, majestad? ¡Sí! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, mi señor? ¿Qué ordenáis? ¡Sí! ¿Majestad? ¡Sí! ¿Majestad? ¿Qué ordenáis, noble señor? Es un honor liderar a estos ejércitos. ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? El siervo de Dios Nombrad al pagano al que debo juzgar No hay piedad para la herejía ¿Mi señor? ¿De quién sospecho? Nombrad al enemigo, señor ¿Qué ordenáis, noble señor? Dios nos asistirá, soldados ¡A la batalla! Con la bendición de Dios y la vuestra Marchamos a la batalla Sí A toda vela Echamos el ancla hasta mañana Sí, mi señor Sí, mi señor Echamos el ancla hasta mañana